Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la exposición. Hemos aprendido muchísimo, al menos en mi caso no sabía que existía la Fundación ANAR hasta que fue llamada a comparecer y no sabía la cantidad de información que han trabajado. Hoy le he sido agradecer recibirla antes para poder haber trabajado y haber sacado el máximo provecho, pero en cualquier caso que ya quedaremos y tendremos reuniones, puesto que han demostrado tener un trabajo con fundamento en este tema. Y ha mencionado un montón, varias iniciativas y varias medidas sobre las que hemos estado trabajando, no solo de esta comisión, sino de otras comisiones, desde mi grupo al menos. Y creo que debería ser un actor importante en la futura ley que se va a tramitar sobre violencia, sobre la infancia. Evidentemente, tanto en los contenidos como en los agentes, como en el presupuesto, tendrían, creo, bastante que opinar. Decía que todas estas medidas, bueno, me han llamado la atención, varias de ellas, ya estamos trabajando sobre algunas de ellas, están muy bien, fundamentadas. Quizá el único error que ha cometido ha sido mencionar que una de ellas se hace en Venezuela, que eso es un tema tabú en este congreso. Venezuela, Venezuela. Decir Venezuela aquí es muy malo, es siempre algo negativo. Ahí no sigues los plenos y no te has percatado, eso es un error de marketing, pero vamos, ningún problema. Con nosotros, de luego, cualquier ejemplo de un sitio en el que se haga una cosa y se hace bien, da igual que sea Venezuela o Francia, está bien. Bueno, no sé, me ha llamado un poco la atención la intervención del PP, donde se ha venido a convertir una comparecencia en una defensa de las políticas de gobierno y hacer unas preguntas, no sé, de una especie de mundo de Walt Disney frente a un escenario bastante más terrible que se nos están señalando, ¿no? Entonces, por señalar algunas cosas que creemos que este gobierno no está haciendo bien, tendríamos que hablar de la pobreza infantil, de los tres millones de personas que están afectadas, con un presupuesto de 12 euros por mes por niño, más o menos se está gastando frente a 50, más o menos, que piden cualquier otro de las organizaciones del sector, un observatorio de infancia que no se reúne, un plan nacional estatal de infancia y adolescencia que no tiene evaluación todavía, que además no es ni siquiera un plan, es un sumatorio de proyectos. En fin, y preguntan qué medidas. Pues es que han planteado un panorama de violencia entre la gente, entre la violencia e intrafamiliar, inclusive con abusos sexuales, se pregunta qué medidas. Pues aquí ya viene Infancia Libre a plantear alguna de ellas. La primera, dar algún tipo de apoyo a las familias o a las mujeres que tienen que pasar por el trámite de iniciar un proceso jurídico contra sus maridos, abusar de abuso sexual y los costes que suponen, sin ningún apoyo por parte del Estado. Y a ustedes como gobierno les corresponde eso, pero que no es una cuestión ni siquiera de gobierno, es una cuestión de Estado y debería ser concebida como cuestión de Estado, pues esto es un tema que afecta a todos y afecta al futuro de todo el mundo. Desgraciadamente hoy volveremos a ir en, me temo, en boca de redime, va a haber más problemas y posibles soluciones. Yo sí quería aprovechar, entendiendo que aquí hay un montón de datos, que a todas las preguntas que le quería hacer las he ido empezando a ver contestadas en parte del informe, pero evidentemente necesitan de mayor profundidad. Pero sí quería hacer alguna reflexión en el plano cualitativo. Ha hablado de algunas iniciativas que están trabajando para conectar con la juventud. A mí me ha llamado mucho la atención el tema del suicidio y el bullying, la serie de 13 razones. Y le quería preguntar si de alguna forma, en esas llamadas que reciben, si hay un porcentaje diferenciado entre varones y mujeres, si ha habido algún tipo de mención o vinculación o comentario al tema de la serie. Yo desde mi no expertía en el tema me pareció que la serie trata temas de bullying, de acoso sexual y de errores de género tóxico, incluidos los varones masculinos agresores, que en realidad también son víctimas de un patriarcado que les exige ejercer de macho alfa y tienen que pretender cuando tampoco a veces están en ese rol. Pero sí que entiendo que como material audiovisual, insisto, desde mi desconocimiento, me parece que arrojan una serie de visiones en las cuales hay tanto un bullying a una mujer que finalmente se suicida como a un varón y además se denuncia de forma explícita permanente todo lo que es una esfera de micromachismos que acaban porque la violencia en definitiva tiene género y es masculina normalmente. Entonces sí, si me interesaba, me pareció un material interesante, construido desde el punto de vista de los adolescentes, fácil de ver y consumir, es la misma clave de otras series de adolescentes. Entonces no sé si de acuerdo en donde están ustedes, si valoraban positivo y si tienen noticia del impacto que ha tenido aquí o en otros lugares y si podría ser una vía a lo mejor de trabajo, porque normalmente yo también fui adolescente, usted también, y normalmente ni los pósteres ni las… Bueno, el de que un adulto interfiera directamente, pues evidentemente no tiene una serie de trabas que habría que buscar algunos otros mecanismos y esta serie me pareció bastante interesante. Entonces querría recibir feedback sobre ello. Y le emplazo, nos emplazaremos a reunirnos y contar con todo el apoyo y toda la información que tienen que tiene muy buena pinta. Muchísimas gracias.